¿Hasta cuándo este gobierno no entiende que ya hace muchos años que los chilenos dejamos de ser ingenuos, estúpidos, hace muchos años? Estamos viviendo en una ola de crímenes muy grande, yo diría que una de las peores de los últimos años sin duda. Y una de las respuestas de este magnífico gobierno no es nada mejor que empezar a restringir o decomisar las armas debidamente inscritas que tienen las personas para defenderse en sus casas. Con el argumento de que los delincuentes roban esas armas y con esas armas cometen múltiples asesinatos, balaceras, acribillan personas. Este gobierno tiene que dejar de mirarnos en menos y entender que no somos estúpidos. Que los estúpidos son los que están hoy día al mando. ¿Cómo es posible que pretendan, nosotros, que estos delincuentes, estas bandas, algunos chilenos, muchas veces de ellos extranjeros, van a ocupar un arma debidamente inscrita de un caballero por ahí, que la tenían en su casa? Estos gallos ocupan armas de guerra, que vienen de contrabando, que entran de forma ilegal por la frontera, por Bolivia. Que las poblaciones están llenas de gallos, de talleres clandestinos que toman armas de folleo y las convierten en armas de uso. Fusiles de asalto, el otro día fueron a la Villa Francia y encontraron armamento de guerra. Ninguna de esas armas está debidamente inscrita, esas armas llegan de contrabando. Por los puertos, por la frontera, hay toda una mafia al respecto. ¿O ustedes creen que las balaceras que matan a las personas, como lamentablemente fallecieron en la AMPA o en otros lados, son disparos de pistolas automáticas que tiene una persona debidamente inscrita que compró en el paseo Bulne? No, paremos la broma, paremos la chacota, paremos la chacota. El problema de las armas acá en Chile, en su gran mayoría, es de contrabando. No son revólveres o armas automáticas que tiene una persona que compró, que inscribió, que tuvo que hacerse un test psicológico para obtener los permisos, que tiene que además tener experiencia en tiro de campo. Estos tipos lo que quieren es que la gente entregue sus armas, como ocurrió en Venezuela, para que después la gente no tenga ninguna posibilidad de defenderse cuando el día final llegue. Me refiero al día final del país, cuando ya la cuestión no dé más. Porque insisto, si Camila Vallejo, Boric y compañía creen o quieren hacer creer que toda esta ola de crímenes se está produciendo única y exclusivamente porque le robaron una arma a un caballero que tenía inscrita ahí, guardada en su caja de seguridad, están muy equivocados. Y afortunadamente el chileno ya no cree esa estupideza. Vean este video y díganme qué opinan. Que estén bien. En segundo lugar, tenemos una estrategia que usted ha visto desplegada en distintos momentos, en distintos contextos, para poder sacar desde circulación tanto las armas legalmente inscritas. Para poder sacar desde circulación las armas legalmente inscritas, legalmente inscritas. Como aquellas armas que de manera ilegal terminan en manos de distintas personas. También necesitamos una mayor proactividad de las comunidades en denunciar la presencia de armas ilegales en sus entornos. Para eso está el Fono 4242, que queremos recordar a propósito de este contexto lamentable.